Esto que están viendo en este momento es el Alcatel A5 LED, uno de los teléfonos con diseño más atractivos que he visto hasta el momento en Mobile World Congress. ¿Por qué una idea tan sencilla como LEDs de colores y luces al ritmo de la música hacen de este teléfono lo que creo que muchos jóvenes buscan actualmente, algo original? Este teléfono presentado por parte de Alcatel en Mobile World Congress tiene una pantalla de 5.2 pulgadas con resolución HD. En la parte de atrás podemos encontrar una cámara principal de 16 megapíxeles con un flash de doble tono y en la parte frontal una cámara de 8 megapíxeles con ángulo de visión amplio para toda esta parte de las selfies que también sabemos que es súper importante para todos los jóvenes. De almacenamiento interno tiene 16 GB pero no se preocupen porque cuenta con una ranura micro SD para hasta 128 GB extras. El procesador es un MediaTek a 8 núcleos con velocidad de 1.5 GHz con 2 GB en RAM así que también por toda esta parte de procesamiento promete bastante. La batería es de 2800 mAh y ojo aquí con un dato muy importante, uno pensaría que con una carcasa LED la batería se consumiría demasiado rápido pero según lo que nos platican este consumo es bastante bajo, de hecho aproximadamente 3% del consumo total de la batería para que no se sacrifique la parte del diseño original por todas las aplicaciones que sueles usar con tu teléfono. Pero bueno, ¿realmente qué es todo lo que puedes hacer con este Alcatel A5 LED? La personalización es algo de lo más importante, puedes programarlo para saber cuándo te está llegando una notificación de Facebook, cuándo te está llegando una de WhatsApp, de correo electrónico, absolutamente todas las aplicaciones que te puedas imaginar. De hecho, no solamente puedes escoger algunas de las que ya vienen preprogramadas, sino que puedes crear la tuya. Si quieres que después del morado venga el verde y después del amarillo, lo puedes hacer. Otra función muy atractiva es que estos LEDs se sincronizan con la música que estés tocando. Así es, si de pronto estás escuchando ahí hip hop, bueno pues las luces se van a mover al ritmo de tu canción y cada vez que lo agitas va a estar cambiando este patrón de colores para que si de pronto no está en tu color favorito, puedas ajustarlo como a ti te gusta. Otra aplicación de personalización muy, muy atractiva es la de Color Catcher, que de hecho fusiona la parte de la cámara también con los LEDs, porque lo único que tienes que hacer es abrir la cámara. Luego la cámara va a reconocer cuáles son los colores predominantes en tu escena. Ahora, tomando en cuenta eso, te va a sugerir colores para tu fondo de pantalla que no solamente van a cambiar también el color de las aplicaciones, sino que en la parte de atrás los LEDs se van a acoplar a esos colores que tenías en tu escena. Cabe mencionar que esta carcasa es removible y es que de acuerdo a lo que nos estaban contando hace unos momentos, Alcatel también está tratando de introducirse poco a poco en esta onda de los teléfonos modulares. Así que, pues, también hay una que le podemos poner para poder extender el tiempo de la batería. También se está pensando en a lo mejor hacer una que tenga bocinas para que puedas escuchar muchísimo mejor tu música. Pero bueno, estos son todavía proyectos que se tienen para este teléfono. De entrada, así, con la carcasa de LED, es como nos va a llegar a México en aproximadamente dos meses con un precio que no va a superar los $5,500 pesos. Así, como lo saques de la caja, ya va a venir con esta carcasa para que lo puedas hacer ahí a tu gusto con la música como les acabo de platicar. Y bueno, a mí me gustaría que me pusieran en la parte de los comentarios qué opinan del diseño de este nuevo Alcatel, qué opinan también sobre el precio. Yo ya estoy esperando a que llegue para poderlo utilizar en México y hacer una reseña como se debe de este equipo. ¡Gracias!